Bueno, 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 no os lo vais a creer, por fin, la tengo aquí a mi lado, mirad qué pelo, qué cara, qué ojos y sobre todo qué simpatía, tengo a Pelopony. Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy. Ay, cariño, ¿puedes enviar un saludo para el canal de YouTube? Porque te aman, eh, te aman. Pues era Pelopony, mando un saludo y un besito muy fuerte a todos los seguidores de Mina del Pop y que no dejen de ver tus vídeos porque se lo van a pasar súper bien, vamos. Gracias, un besito.